Ok muchachos, en vista de que a todos les gustó bastante lo que fue la estrategia de scalping, vamos a seguir haciendo backtest y vamos a seguir aplicando la estrategia que ya bastante que se ha probado y que ya ha demostrado ser bastante efectiva. Como tal nuestra estrategia se enfoca en lo que es el Smart Money Concept, en lo que es la análisis institucional, entendiendo muy bien lo que sería la estructura del mercado y en base a las pautas que esta estructura nos va marcando, nosotros vamos a decidir dónde entrar y dónde no. Con aquellos puntos, o por lo menos lo que yo trato de enseñarles a ustedes, es el trading de precisión, aquella forma de operar que yo tenga la posibilidad de ganar más es poniéndome menos. Gano mucho, pues poniéndome poco en poco, ¿no? Entonces, les invito, esta ya sería la segunda parte de estos videos, les invito a que todos vayan a lo que sería nuestro canal de YouTube, donde ahí yo constantemente les estoy trayendo contenido. El video previo, dejado que me metí mal, el video previo de la estrategia de scalping es este que tenemos acá, lo subimos hace dos semanas ya, y entonces, por acá se los voy a marcar para que todos entendamos, para que vayamos para allá primero, para que entendamos las pautas principales, para yo poder identificar cuál sería mi rango tradiable, cómo decidir operar cada punto específico, y donde sí, donde no. Pásense por allá, decían, dedíquenle esos minutos, que la verdad es la forma en la que yo he conseguido ser rentable a lo largo de este tiempo, a lo largo del mercado, del beer market que llevamos, y la verdad ha funcionado muy bien. Ahorita vamos a tener otro caso, el ejemplo que citamos previo fue en Bitcoin, vamos a demostrar cómo también sirve para lo que serían las altcoins. Actualmente el rango que tenemos está delicioso para operar, más que todo altcoins. En Bitcoin está muy lento, la verdad, está bastante fastidioso, porque de nada nos sirve operar un trade de 200 dólares de recorrido, una amplitud muy estrecha, ¿no? Entonces, vamos a cerrar acá, y vamos a pasar a lo que a nosotros nos interesa. Vamos a analizar actualmente esto que tenemos acá. Tal como siempre les he dicho, nosotros arrancamos identificando lo que sería nuestro rango tradiable. Nuestro rango tradiable va a ser, pues vamos a temporalidad de una hora, y vamos a ver de que justamente el mercado se lanzó a este movimiento bajista. Debido a que vamos a operar cinco minutos, no nos interesa tanto lo que vaya a suceder por acá arriba. Mi rango actual sería este punto desde aquí. Entonces, recordemos que eso lo trazamos con nuestro PDA, o matriz de entrega de precios, de esta forma. Nos marcamos, nos va a delimitar la estructura del mercado en dos zonas. Una zona en verde y una zona en rojo. En este punto me voy a enfocar en mi operativa para long, y en esta siguiente zona superior, en mi operativa para short. Entonces, ahora vamos a disminuir la temporalidad. En el otro video tienen las configuraciones de todos los Fibonacci. Aquí vamos a usar varios Fibonacci. Entonces, para no extender más este, ya es suficiente con todo el tiempo que dura, ¿no? Entonces, vámonos a 15 minutos, y vamos a ir encontrando dónde están nuestras zonas de tuquía. Arrancamos con 15 minutos, y vemos actualmente lo que tenemos es una vela con bastante fuerza, una vela roja que se ve un movimiento bajista bastante fuerte. Entonces, aquí tenemos el primer Baitish OB. En esta zona tenemos lo que sería un Mitigation OB. Vamos a reducir a cinco minutos, porque no lo tenemos muy claro. Pero, si vemos, aquí tenemos lo que sería un Order Blot oculto de tipo 2. Esta es una zona que me gusta mucho operar a favor de la tendencia, porque si lo operamos en contra, la verdad está bastante peligroso. Si vemos el precio, a partir de este punto, tuvo una ley de reacción, dejándome este Rejection Blot en este punto en específico. Lo voy a dejar de esta forma. Hasta ahora esta es la estructura que tengo. Todavía no tengo suficiente información para operar directamente. De repente, vámonos a tres minutos y vamos a ver de qué se sigue manteniendo la misma situación. Por aquí tengo mi siguiente zona de probabilización. Debo estar bastante pendiente. Si me cae hasta esta siguiente zona, voy a ver si intento buscar mis operativas iniciales en Log. Vamos a estar bastante pendientes. Vamos a seguir. Vamos a darle Play para que la estructura empiece. Entonces, vemos que justamente llegó a mis primeras zonas. Por acá ya lanzo mi primera operativa en Log. Lanzo mi entrada aquí. Entonces, ¿dónde defino los targets? Bueno, los targets siempre van a estar definidos por las zonas de liquidez. No hay nada que me vaya a hacer reaccionar el precio. Ninguna línea tendencial, ningún nivel Fibonacci. Ninguna cosa que sea diferente a órdenes de compra, órdenes de venta. El precio se mueve en forma de oferta y demanda. No hay ninguna otra cosa que lo haga mover. O simplemente yendo a neutralizar la liquidez, yendo a neutralizar los operadores, tratando de buscar los estocos. Debo estar pendientes porque adicional, en este nivel en específico, tengo una primera zona de rechazo. Donde yo en ese punto tengo que tomar decisiones con respecto al trade que voy a desarrollar en curso. Este sería mi target final. Incluso por aquí vamos a estar pendientes porque podríamos lanzar una operativa en Short. En esta zona de acá. En esta zona de acá, tenemos lo que sería un imbalance que también está pendiente por rellenar razón. Por la cual, busco mi operativa hasta allá arriba. Vamos a estar pendientes y continuamos. Le damos Play. Uy, me saco de stock loss. Bueno, reentramos en esta primera zona. No importa. O de repente el stock loss tendría que haber sido un poquito más largo. Vamos a lanzarlo aquí. De esta forma. Listo. Vamos a dejarlo ahí. Así no. Vamos a ponerlo aquí para continuar con el ejemplo. Si vemos, poco a poco va lanzando su movimiento ascendente. Vamos a estar bien pendientes. Sería ideal que el mercado me lance una ruptura de este primer punto para desarrollarme lo que sería un chocho. Ahora lanzó el reentry. Volvió a la misma zona. Nuevamente llegó al primer nivel. Incluso, vamos a poner el caso. O vamos a dejar este que nos sacó stock loss. No importa. Perdimos el primer trade. Son cosas del mercado. Por eso es totalmente natural. Pero que nuevamente en el siguiente punto me dejó zona de order block bullish. Entonces aquí yo pudiera lanzarme una reentrada. Reintentar aquí. Ya una siguiente reentrada no inventaría. Porque está dejando liquidez para romper a la baja. Lanzaría un open en este punto. Proyecto hasta la misma zona. No importa. Proyectamos hasta allá. Continuamos. Uy. Rapidísima. ¿Qué pasó aquí? Justamente miren como rechazó en este primer punto. Tuvo un pequeño frenazo. Pero que va a lanzar un movimiento de forma acelerada. Rellenar el imbalance que tenemos acá. Lo que lanzó en este punto fue una recapitalización para seguir el movimiento ascendente. Vamos a estar pendientes. Porque en esta primera zona podríamos establecer. Estar tomando decisiones para hacer el trade complete claramente. Y para lanzar operativas en short. Voy a estar una operativa en short aquí. Y otra siguiente en este bearish. Vamos a darle continuidad. Entonces. Debemos estar pendientes de cómo se va posicionando la liquidez en el mercado. Con respecto a la entrada que tenemos. Ya que justamente. Si vemos de esta forma. Está gestando una trendline. Que probablemente el siguiente movimiento. Entonces tenemos trendline más imbalance que nos dejó en este punto. El indicador que nosotros usamos. De una vez nos marca. Dónde estarían los bullish OB. Los bearish y los imbalance. La verdad es bastante bueno. Cerró. Miren como es probable que aquí se lance un movimiento rápido. Lanzó el mechazo. Es por eso que nosotros donde vemos líneas tendenciales. Tratamos de evitar posicionarnos cerca de esas. Y mucho menos si tenemos líneas tendenciales pegadas a imbalances. Sin embargo que es lo que hacemos. Seguimos continuando con nuestro trade en esa dirección. Short no busco por esta zona. Debido a que esto es un liquidity pool. Que prácticamente o muy probablemente lo va a barrer. Va a barrer para lanzarse el trade hasta el siguiente nivel. Voy a estar pendiente. Porque por esta zona es probable que nos lancemos un short. Aquí todavía no. Miren. Sigue gestando liquidez niveles superiores. Sigo aguantando lo que sería el trade de nosotros. Este que está acá. Vemos de que adicional va gestando esto de esta forma. La liquidez la plantean mucho de forma de trendline. Trendline línea tendencial. Así de sencillo. Miren. Nuevamente sigue extendiendo lo que sería este liquidity pool. Sigue lanzando. Simplemente lo amplió. Nos está dejando ahora equal low. Mira. Eso equal low vino. Los tomó. Nuevamente. Vamos a estar pendiente. Porque adicional aquí. Está dejando este order low chiquitico de esta zona. Aquí podría tener una leve reacción. Incluso lo que podrían hacer. Es colocar el stock. Los ahora un poco más arriba. Para ir cubriendo ganancias que ya hemos tenido. Ya probablemente aquí. Hayamos tenido un take profit 1. Y en esta siguiente zona. Take profit 2. Continuamos. Miren donde perfectamente. Ahora. Mientras ella. La estructura me siga desarrollando. Movimientos a mi favor. Es decir. Mientras ella me siga dibujando. Esto. Generándome. Mínimos ascendentes. Y máximos ascendentes. Nuestro trade se mantiene a favor. Sin embargo. Vamos a estar pendientes. Porque ya nos acercamos a lo que sería la zona de trade. Take profit. Siempre tenemos que tener desarrollado. O planteado un take profit final. Hacia el mercado. Se vaya hasta 100.000. No importa. Su planificación. Dice de que usted debe tomar parciales. Por esta zona. O parciales no. Y acerrar lo que sería el trade complete. Vamos a estar pendientes. Continuamos. Mira. Dejando liquidez también en niveles superiores. Sigue gestando. Esta trade line de aquí. Sigue estando pendiente. Activa. Barrió este liquidity pool. Tal cual. Y sigue dejando por esta zona superior. Entonces. Sigue manteniéndose el trade de nosotros a favor. Dejamos. Tomó los equal low. Ahora debería ir a tomar los equal high. Vieron como lo presentan. Es sencillito. O sea. Cuando ustedes vean este tipo de cosas. Aquí comen hacia un lado. Comen hacia el otro. Aquí ya hicieron la doble kill. Entonces. Ahora. Deberían ir. A hacer el movimiento final. En la dirección. Que decida tomar el mercado. ¿No? Ya. Como nosotros venimos posicionados. Desde aquí abajo. No hay ningún riesgo. Simplemente poco a poco. Vamos subiendo el stock loss. A favor. Los stock loss. Yo les recomiendo que los suban. Mira. Trade complete. Perfecto. Entonces. Justamente. Miren como rechaza. El order blood oculto. Que habíamos marcado desde el inicio. Y en este punto. Podríamos lanzarnos. Nuestra operativa. El short. El stock loss. Por acá arribita. Incluso vamos a estar pendiente. Porque aquí tenemos un rejección blood. ¿Qué hago? Voy a ampliar un poco el stock loss. Y lo voy a poner un poco para arriba. ¿Hasta dónde lo planificamos? ¿Hasta dónde voy a dejar mi trade complete? Bueno. Debido a que tenemos tendencial por aquí. Tenemos bastante liquidez. Lo que hago es que. Ya sé que. Es muy probable. Que esta primera zona. Se la coma. Venga. Hasta este siguiente nivel. Podría tener una leve reacción. Pero. Debido a que tengo imbalance. Por esta zona. Mi trade complete. Yo lo proyecto hasta este siguiente punto. Vamos a darle recorrido al mercado. Vamos a estar pendientes. Porque aquí también nos dejó el cual. El cual logo. Entonces aquí está riesgosa la zona. Ya se está moviendo a favor. Se ejecutó la entrada justamente. El lord block oculto tipo 2. Vamos a estar. En este punto. Vamos a estar pendientes. Sin embargo. Mi profit ideal. Sería por esta zona. Mi primer parcial. Casi nos saca esto. Gloss. Casi lo saca. Por eso decía. Que había que estar pendientes. A veces los order block ocultos. Tipo 2. Debemos estar pendientes. Que hay un poquito más arriba. Teníamos este reyección. Y teníamos este otro de acá. Realmente vino a buscar. Este siguiente de aquí. Por eso en este caso. Había que ampliar un poco la zona. Prácticamente. R ya rellenó. Todo el imbalance. Que tenía pendiente. Esto ya lo eliminamos. Y continuamos moviendo. Nuestro trade. Ahora. Es vital. Que rompa este mínimo. Si no. La cosa va a estar fea. Porque el siguiente movimiento. Va a ser para sacar stock loss. Aquí quizás. Podría yo ponerme en break. Para evitar correr ese riesgo. Incluso si nosotros lanzamos un Fibonacci. Vamos a. Siempre desde el inicio del impulso. Hasta el máximo desarrollado. Vamos a ver. De que ya. Tocamos el punto 13. Justamente en el 38.2. Tenemos lo que sería. Este mínimo de acá. En el 61.8. Está el profit. Que yo les digo. Que sería ideal. O incluso una zona. De posible rebote. Aquí estaría. Probable. Pero vamos a irnos. En base a nuestra planificación. Va muy bien. Perfecto. Entonces. Miren como ya se comió. La primera zona. Se acercó al 0.50. Pero nosotros. Vamos moviendo. Nuestro trade a favor. Vamos pendiente. De la estructura. Que nos vayan desarrollando. Continuamos. Por acá también está peligroso. Porque dejó. Igual high. Por estos niveles. Entonces podría lanzar un mechazo. Más hacia allá arriba. Ya vamos a borrar este order blood. Vamos a borrar este siguiente. Ya está teniendo una leve reacción. El 0.50. Mientras. Lo ideal sería que en este siguiente movimiento. Rompa este mínimo. Si no. Ya lo siguiente va a ser romper hasta allá arriba. Y quizás venir a buscar este siguiente. Veiris o veis. Vamos a darle continuidad. Vamos a ampliar un poquito la temporalidad. Para que no se haga tan largo el video. Entonces. Por aquí sigue. Vamos a. A marcar esto. Porque que es lo que está haciendo. Está gestando. Muchísima. Muchísima liquidez. Aquí miren como nos está dejando. Un liquidity pool. Por niveles superiores. Y aquí. Y un liquidity pool. Por niveles inferiores. Entonces. Vamos a estar pendientes. De lo que hay en los extremos. De cada punto. Ellos perfectamente. Podrían lanzarse un turtle shop. Hasta este siguiente nivel. O incluso. Hasta este pequeño order blood. Que está aquí. Y a partir de ahí. Tener una reacción alcista. Ponerlo en amarillo. Dos minutos llevamos. Trece minutos. Ya yo pensé que le íbamos a hacer cortes. Ok. Perfecto. Entonces. Miren como perfectamente. Rompió hasta acá abajo. Rompió esta zona que está aquí. Primero llegó justamente. Del liquidity al order blood que había marcado. Pequeña reacción. Pero sigue su movimiento descendente. Y acá claramente debemos tener por lo menos el take profit 2. Continuamos. Pero nuestro profit. O nuestro target final. Es justamente esta zona. Zona bote. Y aquí vamos a estar pendiente. Lo que vamos a hacer. Está peligrosa la operación. Pero. Vamos a tomar en cuenta. Vamos a estar. Mira. Muy bien. Está marcado este order blood aquí. A verlo en 5 minutos. Sería tal cual. Sería quizás un re-entre en esa zona. Pero vamos a estar pendientes. Vamos a estar también atentos. Porque tenemos zona de stop home. Si decide romper. Hasta este siguiente nivel. Por aquí vamos a estar muy pendientes. Porque tenemos por aquí. Qual low. Por esa razón. Es bastante peligrosa una operativa nuevamente ahí. Pero. Cuestión de estar atentos. Ya llevamos 2-3 a favor. 1 en contra. No importa. Lo importante es que los ratios. Han sido bastante importantes. Con respecto a los. A los stock los que llevamos. Por ahora. Teniendo leve recuperación. Siempre y cuando no me llegue. Y ejecute hasta esta zona. Vamos bien. Estando liquidez hasta este punto. Probablemente el siguiente movimiento. Rompa toda esta trend. Rápido. Cuando van a romper una trendline. Lo hacen con un movimiento rápido. Nada de. De cosa de jueguito. Muy bien. Muy bien. Que rompa ese mínimo ahora. Si no. La cosa se nos pone fea. Perfecto. Trade complete. Activamente yo lo pondría así. Hasta ahí. Hasta trade complete. Entonces. Acá que tenemos. Si. Sería un re-entry en realidad. Voy a dar un re-entry ahí. Ya tenemos ahí el trade complete. Re-entry. Justamente en la misma zona. Incluso. Mira. Está dejando casi que equal load. O tres veces. Un triple piso. Por así decirlo. Vamos a lanzarnos una re-entrada aquí. ¿Dónde quedaría nuestro target? Bueno. Aquí tenemos que ir. No los targets siempre van a ser rígidos. Debemos ir actualizando. En base a lo que nos va diciendo. La estructura del mercado. Entonces aquí tenemos liquidez. Tenemos por acá. Una zona de rechazo probable. Muy bien. Y la siguiente zona. Este también está bastante pendiente. Mira. Aquí el indicador nos lo está marcando bastante. Bueno. Vamos a estar pendientes. Le damos continuidad. Proyectamos entonces nuestro target final hasta acá arriba. Y vamos a estar pendientes de lo que sigue pasando. Debemos actualizar nuestro Fibonacci. Ya que ahora. Nuestro operativo sería hacia allá. Nuestro Fibonacci se debería mover. Desde este punto. Hasta este mínimo que nos formó. Entonces vamos a estar pendientes. Lo que pasa en cada nivel. Miren como perfectamente. En el 61.8. Tenemos un B-Ris O-B marcado. Y justamente el zona O-T la siguiente. Vamos a darle continuidad. Y le damos play. Sigues estando por aquí. Perfectamente. Estás rechazando. Muy cerca. En lo que sería el T-Profit 1. Es ideal cuando nos confluyen. Las zonas de Fibonacci. Uy. Lanzó. Un mechazo. Bueno. Aquí nos pudo haber sacado. En Breakeven. O aquí lanzamos una operativa en Lock. ¿Qué pasa? Debemos estar pendientes. Porque la zona de Stop. No es quien hace reaccionar el precio. Lo que realmente hace reaccionar el precio. Es lo que sucede antes de. No es la zona de Stop. Entonces debemos ver. Que hay antes de ese movimiento. O que hay. Que me confluya con este nivel exacto de acá. Entonces. Vamos a buscar. Y aquí. A una hora. Tenemos lo que sería todo esto de aquí. Pero de nada me sirve un orderlo tan grande. Si estoy operando a 5 minutos. Entonces vamos a tratar de filtrarlo. A menores temporalidades. Entonces vemos que. Justamente en ese punto. Tenemos este orderlo de acá. Está buenísimo. Y de ahí. Vamos a tratar de filtrar. Porque justamente estos puntos de acá. Es donde el precio. A ver. 5 minutos. Que bueno Richard. Que trato de tomar yo aquí. Justamente los puntos donde veamos que el precio se pelee más por su cierre. Vemos de que. Y más o menos por esta zona. Todo esto. Aquí. Más o menos. Por esa zona. Está teniendo la primera reacción. Ahí pudiéramos lanzarnos nuestra entrada. Aquí pegadito el punto 13. Bueno. Está bien. Se me extendió mucho hacia abajo. Tomando la que no es. Pero bueno. No importa. Vamos a lanzar nuestra entrada ahí. Suave entrada en stop. Entonces muy bien. Ya sacudieron. Este falló. O nos pudo haber sacado en break even. Dependiendo del caso que usted haya decidido. Vamos a colocarlo en break even. Lanzamos nuestra nueva operativa en este siguiente punto. Y proyectamos hasta dónde. Entonces ya ahora proyectamos hasta esta zona. O incluso hasta esta siguiente. Actualizamos nuestro PDA. Ya que nos formó un nuevo mínimo. Este señor ya se proyecta hasta esta siguiente zona. Nos amplía el rango tradiable. El Fibonacci también se actualiza. Se mueve hasta ese mínimo que está ahí. Desde este máximo hasta este mínimo que tenemos acá. Y seguimos nuestra trayectoria. Continuamos en el trade. Vamos a estar pendiente de lo que sucede en este punto. Justamente ahí tenemos el 38.2. Stay Profit 1. Muy bien. Probablemente aquí haya rechazo para venir a retestear. Y a partir de ahí volvemos nuevamente para arriba. Va a estar pendiente de lo que pasa en este nivel. O si no en el siguiente de acá arriba. Lo importante es que está generando máximos ascendentes a favor de nuestro trade. Ya estamos llegando a la zona del 61.8. Punto de tomar segundo parcial. Seguimos dando continuidad. Hay que dejar que el precio haga lo que desee. Mientras la estructura se mueve a nuestro favor. Nosotros no tenemos ningún riesgo. Muy bien. Ahora pequeña reacción en este Order Blot. Es un Order Blot de menor temporalidad. Sigue rompiendo nuevo máximo. Justamente llegamos muy cerca a esta zona. Aquí vamos a estar pendientes. Y aquí tenemos el Stay Profit 2. Por el FIG final hasta este siguiente nivel. Y aquí es también. Incluso por acá más pequeña. Vamos a estar pendientes de este nivel. Y cuál lo dejando ahí. Llegó a la zona. Muy bien. Está rechazando aquí. ¿Vieron? ¿Vieron por qué no recomendaba? O sea. Recuerdan el nivel que les tenía marcado acá. Es un ejemplo bueno. Vamos a estar pendientes. Pero no era operable debido a la liquidez que tenemos acá. Justamente cuando tengamos una zona importante cargada de liquidez. Te indica la liquidez de que ahí no deberías inventar. O espera que liquide y luego es que inventas. Incluso. Vamos a ver qué pasa. Porque aquí podríamos tener un primer choch. Ver si retesté este punto y luego cae. Vamos a poner eso en tipo caso de estudio. Pero mi zona operativa está aquí ideal. Realmente este puntico que está aquí. El indicador lo marca buenísimo. Está retesteando ahí. Puedo ver si de esa escala ahí corticunda y quizás temporalidad de un minuto. ¿Por qué? Porque miren el caso. Está buenísimo. Si nos vamos a tres minutos. Sería la otra forma. Claramente aquí tienen el choch. Después del choch que viene el retesteo. Entonces aquí estaba el bearish o es. Ese sería un criterio de entrada o confirmación. Y a partir de ahí. Entradas. Stock loss por encima del máximo. Y proyectas tu profit. Entonces ahí a menor temporalidad. Mi estructura actual sería mi profit final hasta este punto. Vamos a ver qué pasa. Sería un scale de menor temporalidad. Miren como perfectamente ya casi llegó a la zona alta y profit final. Miren como ahí se ejecutó a la perfección. Eso quizás un scalping chiquitico. Está llegando muy cerca a este order block. Aquí tenemos liquidez. Estuviendo Bitcoin por la otra pantalla. Estuviendo la pantalla. Estuviendo la pantalla. Estuviendo la pantalla también. Aprovechando el video con ustedes. Estuviendo la pantalla. Estuviendo la pantalla. Estuviendo la pantalla. Aquí comprimiéndose ahora. Está haciendo un pequeño ranguito. Gestando liquidez por arriba y por debajo. Mientras no nos rompa la baja. Vamos fino. Target final. Ya lo fijamos hasta esta siguiente zona. Continuamos. Se nos pone lento en ese punto. Vamos a ampliarlo a 15 minutos. Para que. Miren como ya se ve el trade complete del scale de aquí. Incluso la idea sería proyectar eso hasta esta siguiente zona acá abajo. Miren que también lo está marcando buenísimo el indicador. Necesitamos que rompa este máximo. Bueno. Llegó a la zona. A la primera. Vamos a borrar este orderlo. Este ya no nos sirve. Aquí. Esto fue. Estuvo buenísimo. Porque fue. Puedo haber sido una operativa. Para agarrar el pequeño retroceso. Pero nuestro target final sería aquí arriba. Entonces. Así aprovechamos la. Cualquier movimiento que nos haga el sub y baja. Como lo llamo yo. Y aquí sería para cerrar este trade. O prácticamente ya está sacado. Habría sacado. Con take profit 2. Por aquí. Está peligroso. Porque hizo un mínimo. Y ahora es vital que haga un nuevo máximo. Y ataque por lo menos esta zona. O esta siguiente superior de allá arriba. Ok. Rompió. Llegó nuevamente al beta. Y se ve que tenemos aquí. Que marcó la entrada inicial. Esperemos que rompa. Sigue teniendo probabilidad de romper hacia arriba. Dejó imbalance por aquí. Esto está peligroso. O da vitalidad para un movimiento de short posterior. Llegó. Miren que perfecto llegó. A la zona que les había estado marcando. Entonces. Este era el operativo en short. Será aquí. Esto close por aquí encima. Incluso por encima de ese liquidity pool. Y proyectamos hasta donde. Proyectamos hasta este punto. Incluso hasta el target final acá arriba. Vamos a estar pendiente de lo que sigue continuando. Por acá este imbalance está bastante bueno. Tienen como aquí justamente esa zona. No. Estaba un poquito más abajo de zona OT. Vamos a invertir nuestro Fibonacci. Ya que nuestra siguiente zona sería esta. Ya estamos en el take profit. Nos acercamos bastante a lo que sería el 38.2. Vamos a ver si se da el caso. De re-entry. Miren que aquí ya nos hizo el charge. Se podría acercar a lo que sería el bearish OV. Vamos a ver cómo está. El bearish OV sería este. Dejando ejemplo. A ver si. Que tanto da chance. Bajo confirmación. Vamos a ver si llega nuevamente ese order block. Este ya lo borramos. Equal low. Equal high. Equal high. Perdón. Lo importante es que venga ahora a romper este mínimo que formó. Y si se viene a rellenar este imbalance. Ya por aquí estaríamos llegando perfectamente a 61.8. De profit 2. Poniéndose lentos. Estando liquidez por ambas partes. Barre un poquito hacia arriba. Mientras no llegue. Vamos a ver si llega a la entrada. Mira. Llegó el bearish OV. Ahí dio otra confirmación. Lo importante es que no rompa ese máximo. Mira. Dio el chance de re-entry. Por aquí. Estando liquidez. Que rompa con fuerza para abajo. Estuvo bastante bueno ese ejemplo ahí. Llegando a ese order block de acá. Me gusta como el indicador va actualizando los order block. Y después que se los come los va eliminando. Se está poniendo lento ahí en esa zona. A veces el mercado de estas semanas ha estado bastante dormido. Si no vemos aquí lo aumenta la temporalidad. ¿Por qué? Para ascender tanto el video. Tienen como pelas, velas de indecisión. Velas sin criterio. Lo importante es que nos rompa este mínimo. Y que nos vengamos fácilmente hasta la zona. A rellenar este imbalance. Si no. Bueno. Proyectamos hasta acá abajo. Vamos a ver algo. Miren acá. Este ejemplo estuvo bueno. Ahorita que justamente lo vi. Miren el por qué el mercado siempre avisa. Aquí tenía ya un triple piso prácticamente. Lanzar una siguiente operativa en esta zona. Ya estaba bastante arriesgado. El stop zone estaba cantado. Realmente sí. Con liquidez en este punto. Lanzar el mechazo y a partir de ahí reacción. Debemos estar muy pendientes a cómo nos va dejando igual high. Igual low del mercado. Porque nos está avisando. Siempre nos da indicios de que algo malo va a pasar. De que van a hacer alguna maldad. Algo sucederá. Take profit 1. Ya acercándonos a territorios del imbalance. Take profit 2. Buenísimo. Y ya estamos llegando a lo que sería este order plot. Vamos a estar pendientes. Ya que estamos en take profit 2. Pero podría venir a buscar nuevamente esta siguiente zona. Incluso yo lo proyectaría hasta aquí realmente. Hasta lo que sería la zona OT. Vamos a borrar este imbalance. Porque ya se lo comió. Lo que tenemos que hacer es que también la estructura nos está diciendo. De que poco a poco estamos haciendo. Si aquí aguanta estaría peligroso ya esta siguiente zona. ¿Por qué? Si vemos el order flow viene de esta forma. Entonces probablemente ya siguiente movimiento sea hasta allá arriba. Siempre y cuando me mantenga este mínimo. Si llegue y rompe esta arriba. Bueno. Podríamos estar pendientes de lo que sucede aquí. Incluso vamos a dejarlo acá. Para ver que ejemplo nos pasa. Si aguanta ese mínimo. Ya por aquí no hay nada que inventar. Y aquí llevamos take profit 2. Lo está aguantando. La verdad sí. Me gusta que este nivel confluye con el 0.27. Seguramente ya rompa aquí. Y haga lo que estamos comentando. ¿Ves? Siempre avisa. Siempre avisa. A favor del order flow. Vamos a estar pendientes de este nivel específico. Vamos a borrar esto de aquí. Ok. Vamos a ver que hace acá. Vamos a dejar estar vigilándola. Pero mi beirizo de ideales sería este de aquí arriba. Ya es que lo borramos. Miren que bueno. ¿Por qué lo marqué? Porque ya había dejado el chocha aquí. ¿Vieron? Dejando liquidez acá. Está buena. Miren que bueno funciona. Sin matarnos tanto. Llegó perfectamente este order flow de aquí. Sin darnos mala vida. Sin un montón de cosas que nos compliquen la vela. La estructura. Aquí simplemente es ir leyendo. Cómo va a distribuir la liquidez en el mercado. Cómo va haciendo los quiebres. Cómo va haciendo los máximos y los mínimos. Y tratar de ir operando eso que nos va desarrollando. Así de sencillo. Llegando a esta siguiente zona. Aquí se nos escapó. Se pudo haber entrado en esta re-entry. No todas nos las vamos a llevar. Pero la verdad. Lleva muy buena estructura. Aquí dando entrada en este order block. Por estar hablando se me escapó. Este que está marcado aquí muy bien. Proyectarla. Entregue este punto. Entonces ya aquí la marque mal. Y aquí estamos atentos. Ah. Esta sería mi trade. Tras la llegada en este punto. State Profit. Y proyectamos hasta dónde. Bueno. Ya esta siguiente zona se la comió. Seguimos proyectando hasta allá arriba. Un ranguito de 5%. Que está dando muy buen profit. Ah bueno. Y ahí ya llegamos. Ya llegamos a lo que sería nuestra actualidad. La verdad. Bastante bueno. Si vemos el backtest. Bastante efectivo. Pudo haber dado quizás más entradas. De la que. Si lo fuéramos visto más rápido. Esta entrada no la fuéramos ejecutado. Quizás otra por aquí. Miren como muy bien. Este en este punto. Pero ya el siguiente estaba también cantado. ¿Por qué estaba cantado esta ruptura a la baja? Si vemos. Ya aquí había dejado. Esto. Y cual low. Uno. Dos. Rupturas. Retesteo. Y ahora vamos a ver qué nos hace. Nosotros actualmente estamos posicionados en long aquí. Justamente en el canal VIP. El que desee perfectamente este invitado. Vamos a proyectar. El target sería hasta acá arriba. Vamos a seguir manteniendo este ranguito. Hasta que nos lo rompa en alguna de la dirección. Simplemente después si rompe hacia abajo. Ampliamos nuestra vida ahí hacia acá abajo. Si rompe hacia arriba. Vamos manteniendo hasta allá. Ya por arriba de este nivel. No operaría mucho. Debido a que tenemos este imbalance por aquí. Sería algo similar a este. Entonces ya sería dejar que llegue a la zona. Vamos pendiente que tenemos por aquí. A menores temporalidad. Donde tenemos el order blood oculto. Si vemos justamente. En este punto específico. Tenemos el order blood oculto. Tipo 2. Justamente después. Ya la siguiente zona que tenemos acá. Está un rejection block. Que me confluye con lo que sería. Es rellenar el imbalance. Entonces ya. O sería short aquí. O short por acá arriba. Si llegase. A romper el ranguito que estaba desarrollando. Y así poco a poco. Vamos ampliando. Vamos ajustándonos. A la estructura que nos vaya dejando el mercado. Y buscamos el operativo en alguna de esas zonas. Bueno. Me llamaron justamente. Y finalizando el video. Entonces como les comentaba. No hay nada que volverse loco aquí. Es simplemente ser paciente. Y esperar que el mercado nos llegue a las zonas donde son. A las zonas ideales. Si ven. Aquí son 3 indicadores. Los que debería estar activos. Que sería. El Smart Money Concept de Luxalgo. Hay un video donde explico muy bien. Cómo operar este. Y el otro es el MTF de JP7. Estos dos indicadores. Son los que yo uso. Para siempre sumar. O tener mi operativa ideal. Estos ambos. Trato de ver. Dónde me van marcando los orderblocks. Busco confluencia de uno a otro. Confluencia de que ese orderblocks me confluya. Con niveles Fibonacci. Y así. Mientras más confluencia tenga nuestro operativo. Mayor probabilidad de éxito va a tener. Entonces bueno muchachos. Los voy a dejar. Espero que les sirva. Feliz año nuevo. Feliz navidad. Vamos con todo. Que este año promete. Por ahí también les tengo. Lo que sería este curso. Un curso bastante profundo. Lo que sería el análisis institucional. Una segunda edición. Bastante buena. Donde vamos a aprender a detalle. Todo esto. La razón de ser de cada y cual. Cómo lo liquidan. Cómo entender a detalle. Lo que es la estructura. Aquí. La explicamos a grosso modo. Donde simplemente. Ustedes van a ir de forma empírica. Cómo operarlo. Pero sin ningún conocimiento teórico. Ni una teoría. Ni una base sólida. Entonces eso es lo que vamos a tratar de aprender. Lo que sería en el curso. Todo muy bien a detalle. Entender cada criterio. Cada cosa. El por qué pasa. Cada cosa. Y así. Entonces nada. Nos vemos en una próxima ocasión. Cómo.